¿Cuál es la evidencia que tenemos? La mejor tasa de filtración interna aumenta la eliminación de moléculas medias a grandes, que entonces estamos viendo un poco más allá de la urea, ya nos estamos quedando en esas moléculas, pero aún no hemos definido bien todas las características y esto es lo que uno espera cuando uno tiene algo nuevo. Nos falta ver más evidencia, nos falta ver cómo van con este tipo de membrana los pacientes. Hay una serie de tipos de dializadores de superalto flujo, nosotros estamos aquí utilizándolos estos, yo solo he tenido la suerte de utilizar los delicio, no hay otros disponibles tampoco en el país para poder compararlos. Ya el doctor Maduel hizo público ya el estudio, el que ha hecho mención del ingeniero, en el que reporta que los dializadores de medium cutoff son más seguros, disminuyen la pérdida de argúmina en superioridad a la diálisis de alto flujo. Entonces, ¿y esto en qué se ve? En la tasa de reducción de los solutos, no todo lo que está en amarillo es cómo reducen los distintos dializadores al ser comparados, no, entonces nosotros vemos cómo está el elicio, el elicio de superalto flujo de medium cutoff que tiene mejor depuración que los otros, entonces estamos mejor y esto es comparado con qué? O sea, miren ustedes en la pérdida de argúmina, nosotros lo que queremos es que cada vez el paciente pierda menos argúmina y el dializador elicio sí lo consigue con una pérdida menor de argúmina al compararlo con los serranova o con los cordiax. Entonces nosotros, este dializador de superalto flujo me presenta menor pérdida de argúmina en el dializado. También nos condiciona en situaciones que al compararlo la pérdida va a ser mucho menor en situaciones del tamaño de la argúmina, la pérdida va a ser menor en comparar los elicios con los otros dializadores de superalto flujo. ¿Cuál es el impacto que tenemos en los marcadores inflamatorios de estas membranas de medium cutoff? En todos aquellos hay una disminución, miren ustedes, disminución de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral, de la proteína C reactiva, hay una disminución. Si bien es cierto son estudios cortos, 4 semanas, 24 semanas o 3 meses, pero es algo alentador comenzar a disminuir la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral en nuestros pacientes, creo que sí es algo alentador. ¿Qué hay con la mortalidad? Ya el doctor Aben en este estudio publicado en el 2022 de un seguimiento de 3 años menciona que la mortalidad en los pacientes que utilizan el licio de superalto flujo, el licio HX, es menor, o sea, tienen mejor sobrevida. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Solamente ver el número? ¿Disminución numérica? ¿O queremos que se refleje en calidad y mejorar la sobrevida del paciente, teniendo buena calidad de vida? Entonces, si hacemos una comparación, ¿no? Nosotros como país latinoamericano, no sé si será la situación en todos, en Perú, podemos utilizar o podemos desarrollar hemodía filtración online. En el país solamente son dos centros de diálisis tercerizados, tres centros de diálisis tercerizados, ninguno del Ministerio de Salud que utiliza hemodía filtración online. Todos los demás tendríamos que cambiar de máquina si creo que la inversión no estaríamos en capacidad de poderla hacer. Entonces, si comparamos con la diálisis expandida, la diálisis expandida o de Mediuncutop no requiere cambiar de máquina. Los flujos de sangre que requiere la hemodía filtración online son mayores a 400. Los flujos de sangre que requiere la diálisis expandida van por medio de 300. Dada la situación que tenemos del acceso vascular en nuestros países y en nuestra región, es una muy buena alternativa. La hemodía filtración online requiere el líquido de su institución, a diferencia de que no es necesario en la hemodía lística expandida. Los insumos requieren aparte una línea de sustitución, o sea, habría que agregar al costo de la diálisis un aditamento, un dispositivo médico más, cosa que no lo requiere la hemodía lística expandida. Y necesitan una convección de 25 litros, a diferencia que no lo va a requerir en la hemodía lística expandida por el incremento de la filtración interna. Entonces, ¿cuál es la evaluación que nosotros hacemos como médicos de una membrana? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo vemos? Nosotros tenemos que ver, además de la eliminación de solutos, el aclaramiento, el porcentaje de reducción, vemos los indicadores mensuales. En los que nuestros indicadores creo que ya tenemos que empezar a ver un poquito más allá del KTB, cuando empecemos a utilizar de común, si es que se llega a cumplir los sueños de todos, este dializador. Tenemos que ver el desempeño clínico, cómo lo tolera el paciente, si está en su hemodinamia, qué siente el paciente. Muchas veces el paciente nos olvidamos de preguntar, ¿y cómo le fue usted en la diálisis? ¿Cómo se siente? Bueno, yo no voy a adelantar los resultados que nos va a dar la doctora Cárdenas más adelante de la corta experiencia que tuvimos. Y lo que sí sería ideal es evaluar los indicadores a largo plazo, morbilidad, mortalidad, mejoría del probito, quizás el síndrome de piernas inquietas, la recuperación de posdiálisis, la mejoría del apetito, que es lo que vemos.